Nosotros, nuestro equipo, la forma de trabajar es que tenemos elecciones todos los domingos. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que planificar la semana, trabajar, optimizar el tiempo. Nosotros trabajamos de lunes a viernes. No puede ser una cosa extraordinaria en la política cuando lo normal es trabajar, como cualquier laburante. El tema es que parecería que en la política cuando laburás es una cosa extraordinaria y tendría que ser lo normal. Nosotros tenemos un esquema de trabajo como senador en todo el departamento. Tenemos diferentes acciones que es en el territorio. Tenemos también dentro de la Cámara nuestra presencia. Y es simple, laburamos todos los días. Está bien, pero sos consciente que muchos decían, el topo de Ramos ya está, tuvo su ciclo cumplido. Lo decía yo en la presentación, algunos te quisieron jubilar. Hace tiempo que me quieren jubilar. Pero el tema es que, ¿cómo te puedo decir? No todo lo viejo es malo y no todo lo joven es bueno. Están ingresando muchos jóvenes a la política, pero no vienen de liderazgo sociales, políticos, culturales. No vienen de ningún liderazgo. Piensan que salir a través de las redes sociales se puede uno llegar. Pueden llegar, lo difícil es mantenerse. Y hay muchos jóvenes que han aparecido y que parecen cañita voladora. O sea, tienen un gran impulso y se caen. El tema es cómo uno, la experiencia y la juventud, lo va ayornando a las nuevas demandas que hay en la sociedad. Antes de este mandato que te va a tocar asumir el día de diciembre, ¿cuántos tuviste como intendente de Rosario Lerma? Seis mandatos. Seis mandatos. Seis por cuatro, 24 años como intendente. ¿Y por qué hubo dos mandatos intermedios, no? Jarsún y Martínez, que es el que deja el mandato ahora en diciembre. ¿Qué pensás que pasó en el pueblo? Que decían, che, vamos a buscarlo al topo nuevo. ¿O sos vos el que fue a buscarlo a los vecinos? ¿O los vecinos decían, che, no sé, esos 24 años fueron buenos y la nostalgia de querer volver esos 24 años? ¿O los que estuvieron hicieron cosas que no estaban tan piolas, fueron un desastre y de repente volvieron a verte a vos? ¿Qué me analizaste? Son los años que estuve y las cosas no tan piolas que de los últimos ocho años. ¿Se conjugan las dos, me decís? Se conjugan las dos cosas. Yo vivo en Rosario, entonces salgo a las ocho de la mañana todos los días. O empiezo a trabajar en mi casa ocho de la mañana. Abro gente. Gente, gente, todos los días. Llego a once, doce de la noche y hay gente esperándome. Hay una cuestión en política que no se está haciendo. No hay que oír, hay que escuchar al vecino. No hay que mirar, hay que interpretar lo que está pasando.